Hoy entramos a trabajar y encontramos una ventana forzada, rompieron la reja, rompieron los vidrios, bueno, entraron y entramos a revisar un poco y faltaba una netbook, plata, amoladoras y bueno, esto ya es la cuarta vez que me pasa. ¿La cuarta vez en cuánto tiempo? Mira, hace un mes y medio, dos meses, tres veces seguidas, un viernes, un viernes y un sábado. La primera vez no nos dimos cuenta porque fue algo chico, ya la segunda vez reforzamos las puertas y todo, entraron por una ventana, pusimos rejas en la ventana y bueno, ahora rompieron las rejas, por más que pongas lo que pongas, vienen, te barretean y abrís con cualquier cosa. ¿Algún vecino pudo escuchar algo Eugenio? No, acá tengo un vecino solo únicamente y lamentablemente le pregunté y no escucho nada. ¿Qué es lo que te sustrajeron en esta oportunidad? ¿Netbooks? ¿Herramientas? Herramientas y dinero. ¿Cuánto dinero? No, 7 mil pesos. ¿En otras oportunidades también se llevaron dinero? En otras oportunidades llevaron 1.800 y 8 mil pesos. ¿Hiciste la denuncia en la policía? ¿Qué te dijeron desde la seguridad policial? Sí, se las denuncia todas las veces que me robaron y se denuncia como corresponde y bueno, no he tenido respuestas hasta ahora de los hechos. ¿Crees que podés tenerlas? No, la verdad, si no encuentran las cosas creía que no. ¿Sospechás de alguien? ¿Tenés algún indicio? ¿Algún vecino se pudo acercar a charlar con vos? No, 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 para nada. No, no, no. Y ante esta situación, digo, ante la recurrencia de hechos, ante la ausencia de capital de trabajo, de tanto esfuerzo, digo, se hace mucho más cuesta arriba todo. Sí, sí, o sea, estamos, inclusive se está pasando por una situación media complicada al conseguir trabajo y encima es que te vienen a robar, ¿viste? Ya el monto es bastante elevado de lo que va de los cuatro robos y bueno, cada vez se complican más las cosas. Con el agravante de que cuando te roban la netbook, roban parte de, no sé, de tu intimidad, de la foto de la familia, la foto de los amigos, el material informático con el que vos te desempeñás. Exactamente, ahí tenía tanto la parte privada mía como familiar y demás, como todo lo que es del taller, todo lo que es del trabajo. Digo, me decías, reforzamos el portón, pusimos rejas, ¿qué más queda ahora? No sé qué decirte. No sé qué decirte porque ya sale de lo que, de lo legal yo. Claro, claro, me imagino, me imagino. Exactamente. Pero bueno, seguiremos reforzando y esperando a que alguien haga algo. ¿Cuánta gente trabaja con vos, Eugenio? Un empleado. Un empleado, sí. Una pyme, en su máxima expresión, que estos golpes tiran para atrás. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí.